Nosotros continuamos en este momento con más noticias en Noticiero 9 al mediodía y esto que es un verdadero orgullo, una verdadera alegría para nuestra casa también porque se conoció en la mañana de hoy una nueva edición de los premios Zona VIP al espectáculo. El Canal 9 tiene 10 ternas. Sí, la verdad que sí, se hizo larga. Bueno, tuvimos un episodio que repudiamos ese episodio, que todos lo saben, hacia la ex presidenta de Argentina entonces tuvimos que suspender obviamente. Pero bueno, los tiempos de Dios son exactos dicen, así que estamos todos acá, nos dio tiempo para seguir trabajando. Como dije en la conferencia de prensa, hemos recibido más de 50.000 mail por lo cual ya 30.000 hemos revisado, nos quedan por revisar 20.000 y estamos muy contentos porque encontramos artistas, muchos artistas de todos los rubros en el interior y la verdad que eso valoramos muchísimo así que van a tener competidores, no solamente de la capital, sino que también del interior de lo que es Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones. Ya pueden entrar, ingresar a www.zonaviv.com.ar, se van a encontrar con todos los rubros y todos los nominados y déjame decirte algo muy importante que es que lo que están ya no se pueden sacar, pero sí se pueden sumar. Nosotros vamos a seguir controlando los mails y podemos llegar a sumar entre uno o dos nominados más en cada rubro. La verdad que muy contento porque se viene, por ejemplo, se viene una alfombra roja increíble donde es la pasarela más importante que tenemos en la región, sino la más importante del país también, donde las personalidades se toman el trabajo de dos o tres meses antes ya preparar su ropa, los diseñadores empiezan a trabajar, como lo decía el intendente, tenemos mucho trabajo de diseño, de estilismo, de make-up, de lo que es gastronomía, así que estamos muy pero muy felices porque esto no solamente es un show, sino que también genera muchísimo trabajo porque dentro de lo que es la productora tenemos 250 personas trabajando para que el evento salga espectacular. La fecha que pueden votar es hasta el 30 de octubre y el 6 de noviembre vamos a estar todos reunidos a partir de las 6 de la tarde en el Hotel Igala Convenciones, que déjame agradecer también que siempre aportando el lugar mágico que tenemos aquí en Resistencia Chaco.